Sí, lo importante era ganar el partido. Se ha ganado y se han sumado tres puntos que nos vienen muy bien porque recortamos distancia y además con los resultados que se han dado en la jornada, no todavía conozco de Salamanca, pero los demás, la verdad que hace que estamos en siete u ocho equipos jugándonos las dos o tres plazas que todavía están más difíciles todavía de conseguir. Entonces vamos a ver si somos capaces y le damos la vuelta a la situación y en tres o cuatro jornadas hemos salido de los puestos de descenso. Sí, la brigada siempre está animando al equipo y la afición también hay que reconocer que la tensión y el juego, por los nervios que también tienen los jugadores, porque eso también creo que hay que entenderlo, hoy se sabía que era un partido vital, había que ganarlo como fuese, lo de menos era como si jugase, sino ganar. Yo creo que si consiguésemos ganar un par de partidos seguidos le daría tranquilidad al equipo y jugaría mejor porque en otros partidos el equipo ha hecho muy buen juego y si hace ese buen juego es porque los jugadores tienen nivel para llevarlo a cabo. Lo que pasa es que, insisto, hoy no se le pedía nada más que ganarse el partido, no de hacer buen juego y se ha ido a hacer un partido práctico y ya hemos sacado los tres puntos. Sí, exactamente, es un equipo que la verdad es que juega, deja jugar al equipo contrario, yo creo que allí si se nos planta bien el partido, yo creo que sí y nos dejan jugar, a la vez podamos dar la sorpresa. Pero lo importante es sacar los partidos aquí de casa porque todavía ahora ya quedan 11 partidos y de los 11 partidos nos queda todavía que jugar 6 en casa y 5 fuera, ganando lo de casa o con mínimo ganando 4 más de casa, yo creo que algo también pescaremos por ahí y nos salvamos. Así que lo importante es hacernos fuertes en casa. Gracias.